Mi padre buen hombre, don Alfonso Vélez Y como ven ustedes, me puso su nombre Aunque esto le asombre, era un campesino De un barrio taíno, de la tierra mía Y para mi alegría, fue un padre divino Para mi alegría, fue un padre divino Fue un padre especial, eso yo diría Y en el alma mía, vive su ideal Un hombre cabal, y en el buen camino Pero ya el destino, me lo arrebató Y aunque ella murió, fue un padre divino Y aunque ella murió, fue un padre divino Desde mi niñez, me enseñó a vivir Y a sobrevivir, hasta mi vejez Era muy cortés, jíbaro genuino Dulce como el vino, cual gallo de raza El rey de la casa, un padre divino El rey de la casa, un padre divino Era un carretero También leñador, también leñador Muy trabajador, humilde y sincero No tuvo dinero, ni vio el oro fino Así fue su destino, sin tener riqueza Pero en la pobreza, fue un padre divino Pero en la pobreza, fue un padre divino Y en la pobreza, fue un padre divino CC por Antarctica Films Argentina